Música porque en todo el país, el país es un año pues lo que hay y ahí que hacerse somos si yo no tengo un presupuesto y así está. Y es como decir, este tema al bastante que me ha visto una cosa que me ha visto que es un presupuesto más internacional y que probablemente te lo estiman al vez, me ha visto algo que tengo que tener otra conversación para la autobusión, la que yo no he concierto a la parte, pero yo no tengo que tener una perspectiva de la gestión que son un problema de la gente y que no se ha cambiado y tener un nuevo modelo de comercio de la universidad, y tener un conjunto de valores de la universidad y darme una cosa que digo, y eso es una reunión de negocios sobre el mercado, y para que sea como un problema que nos da, que es un ambiente de educación básica y va a tener el país, y también no hay un ente que tenemos que ver con la democracia, que es una relación con la democracia y que es un conflicto y para que sea la situación y que es un hombre de salud, y nosotros nosotros estamos en un momento, que es un momento que hace el país, como el gobierno de la democracia, Vamos a ver con el video, Luis Links humano funciona el nivel para el 2017 y el Boris Då andros, todos los que then fue bastante pues el conozco a�adores de los reales. Hay quizás puede saber con el racionamento, ember кош 4 y ya está bien la orden del presideral su deporación del cór red dominó la siguiente lo que hizo falta hoy en día Yo también tengo que decir que cuevo una cosa que me parece me gustaría escuchar mi interés. Yo también te asompreparé. Yo también me gustó, tío, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó este video que me gustó. He te gustó, este video, me gustó. ¿Estás bien? Presidente con el mastismo. ¿En los que en día no? ¿Estás bien? ¿Estas bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? que no lo tiene bien, como lo dice uncontrollador, no es así que tienes que tener un punto sobre ellos, y que necesitamos. y que en esta idea, queEXO está en la caja. Elากó que hacía, que ella lo hizo que habíaPointado. Sí. Eso es lo que hiciera. Y ha dicho que era la lección, que era lo que había hecho. Y no, ese sea. Y no está en la caja. No está en la caja que se han cortado en la caja, la la caja que se le hable. Pero yo no puedo hacer más bien con la caja. No, yo no tengo que hacer más bien. No a nadie, ni nada de lo que quiero, ni nada de lo que quiero, ni nada de lo que quiero. No a nadie, ni nada de lo que quiero. Pero no tengo que decir que el trabajo de un profesional de los problemas.